Un joven de 23 años mató a tiros a tres mujeres con un rifle de caza la noche del sábado frente a un restaurante Leymatra en el suroeste de Finlandia y fue detenido posteriormente según ha informado este domingo la policía local. Las víctimas son la presidenta del consejo municipal de la ciudad y dos periodistas locales, aunque la policía que desconoce aún los motivos del crimen sospecha que fueron elegidas al azar. Según las pesquisas policiales, el sospechoso aparcó su coche sobre la medianoche en una calle peatonal, cogió el fusil del maletero y disparó a las tres mujeres que acaban de salir del restaurante próximo. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, algunos testigos identificaron al hombre de 23 años como el autor del triple asesinato y este fue detenido sin ofrecer resistencia. También registraron el coche del sospechoso en cuyo maletero encontraron el rifle de caza con el que se disparó a las víctimas. El detenido, un joven de 23 años residente en la ciudad de Inmatref, efectuó presuntamente 4 o 5 disparos a corta distancia, alcanzando a una de las mujeres en la cabeza y a las otras dos en el pecho. Las tres víctimas fallecieron al instante, por lo que nada pudo hacerse para salvar sus vidas.